Ahorita te atiendo compañera, con su venia, compañera presidenta, compañeras y compañeros, el movimiento ciudadano, por supuesto que estamos a favor de la legalidad, de la transparencia, del uso adecuado de los recursos, estamos a favor de cambiar la forma de hacer política, pero en lo que no estamos de acuerdo es en esta intentona de dar un albazo y un golpe al Poder Judicial de la Federación. Y no estamos de acuerdo porque la propia Auditoría Superior de la Federación recomendó que este Poder Legislativo emitiera legislación que regulara la creación, la operación, la duración, vigilancia y extinción de los fideicomisos, es decir, lo que ustedes pretenden no es resolver la situación que hay en el Poder Judicial de la Federación, lo que ustedes pretenden es parchar porque hace falta una reforma de gran calado en el tema jurídico de nuestro país, pero que atienda realmente de manera integral todos los panoramas que ahí se presentan. Lo que están intentando hacer contravienen disposiciones constitucionales, compañeras y compañeros, el artículo 17 constitucional referente a la independencia y la plena ejecución de las resoluciones del Poder Judicial para proteger y defender los derechos de las y los mexicanos, atenta contra el artículo 100 constitucional referente a la autonomía que tiene el Poder Judicial para poder programar y armar sus propios presupuestos en la autonomía que la Constitución le brinda. Compañeras y compañeros, nosotros estamos de acuerdo de hacer una reforma de gran calado, una reforma de gran calado que promueva, por ejemplo, la autonomía del Consejo de la Judicatura, que promueva una mejor ejecución en el Poder Judicial, pero lo que ustedes están planteando, compañeras y compañeros de la mayoría, es atentar contra una base de 55 mil trabajadores que se verán afectados por la extinción de estos fideicomisos, compañeras y compañeros. Y estoy convencido que muchas de ustedes y muchos de ustedes lo saben, hay que actuar en congruencia, compañeras y compañeros, porque esto que hoy están pretendiendo, sin duda provocará una acción de inconstitucionalidad que nos llevará a los tribunales y luego dirá la mayoría que la Suprema Corte está actuando en defensa propia y con opacidad. Hagamos las cosas bien, ¿qué hemos planteado y qué les planteamos? ¿Por qué esta moción suspensiva? Para que se provoque un parlamento abierto donde se escuche a las partes, donde la Comisión de Justicia, de Hacienda se involucren y podamos hacer realmente un dictamen con un mayor alcance, suponiendo sin conceder lo que han expuesto, suponiendo sin conceder. Pues entonces, ¿por qué temerle a escuchar al Sindicato de Trabajadores? El Movimiento Ciudadano lo hemos hecho y es totalmente distinto lo que han expuesto ustedes que lo que expone la base trabajadora. Compañeras y compañeros, en un acto de congruencia y de responsabilidad, abramos el parlamento abierto y hagamos las cosas bien, porque de cualquier manera terminaremos en los tribunales. Gracias, diputado Omar Enrique Castañeda González.